Y no necesariamente son fifís, son como aspirantes a fifís, pero son bastante, no los que salieron ayer, sino los que tienen ese pensamiento aspiracionista y también muy groseros, porque es un conservadurismo hipócrita, según ellos son gentes de bien, se llegan a autonombrar bien nacidos y se entiende la moronga azul, pero son groseros y muy clasistas y racistas, discriminatorios, de los que tratan de manera despectiva a las trabajadoras domésticas. Es un prototipo, o sea, muy individualistas y también muy faltos de información, tienen como referentes para las letras, para la literatura a estos escritores de Betzeller, ¿cómo se llama?, uno que es famoso, que convocó esta marcha, que tiene una aceptación… Martín Moreno, Martín Moreno, Martín Moreno, ese es el líder intelectual de todo ese sector, de toda esa franja. Y son muchísimos, millones, millones. Afortunadamente también hay millones de mexicanos que quieren la transformación.